En Producto Top, para perforación en metales, Remeco ofrece las brocas HSS de crino. Estas son laminadas y están desarrolladas para trabajar en acero. Además poseen dos estrías helicoidales con una espiga de aproximadamente el mismo diámetro que la punta, que garantizan que el corte sea limpio y preciso. Encuéntralas en una amplia variedad de diámetros desde los 0,40 hasta los 25 milímetros y de 1,16 hasta 1 pulgada en Remeco, Ecuador.